Bienvenido a Biscuit, centro de eventos y catering. Atendiendo a nuestra política de calidad y seguridad, mientras se encuentre dentro de nuestras instalaciones, le solicitamos tener en cuenta las siguientes recomendaciones de seguridad. En este video, usted encontrará información importante en caso de que deban evacuarse nuestras instalaciones o se presente cualquier situación de riesgo. Biscuit cuenta con tres pisos en cuyas entradas se encuentra un mapa que le mostrará su ubicación y la ruta posible de evacuación. Conserve la calma, mantenga su derecha, no obstaculice las salidas, atienda únicamente las instrucciones del personal encargado. Si se encuentra en los pisos dos o tres, emplee las escaleras únicamente caminando. Siga atentamente la señalización y las indicaciones que nuestro personal brigadista le transmitirá. Para su información y confianza, Biscuit cuenta con sistemas contra incendio apropiados para atender cualquier clase de riesgo de conflagración. Dentro de estos sistemas, nuestra empresa cuenta con red seca y húmeda, así como extintores, camilla inmovilizadora y botiquín de primeros auxilios. Por su seguridad, le solicitamos, una vez abandonadas las instalaciones, permanecer en los puntos de encuentro ubicados en los parques adyacentes hasta que la brigada de emergencia o los organismos de socorro encargados indiquen que la contingencia fue superada en su totalidad. Agradecemos su atención, su seguridad y la calidad de su experiencia es nuestro compromiso. Esperamos que disfrute al máximo su estancia.